Novena a San José Día noveno Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, en quien creo y espero y a quien amo con todo mi corazón. Te doy gracias por haber honrado sobre todos los santos a San José, con la dignidad incomparable de Padre adoptivo de Jesús, Hijo de Dios y Esposo verdadero de María, Madre de Dios. Ayúdame a honrarlo y merecer su protección en vida y en la hora de la muerte. San José, Patrón de la Iglesia, Jefe de la Sagrada Familia, Patrono de los Trabajadores, te elijo por Padre y Protector en todo peligro y en toda necesidad. Descubre a mi alma la pureza de tu corazón, tu santidad para que la imite y tu amor para agradecerte y corresponderte. Enséñame a orar, tú que eres maestro de oración y alcánzame de Jesús por María, la gracia de vivir y morir santamente. Amén. Día 9. La conformidad de San José con la voluntad de Dios Todos necesitamos conformarnos con la voluntad de Dios, pues con ella nuestra vida se hace un cielo, sin ella se vuelve un infierno. San José es un gran modelo de esta virtud. Su vida estuvo definida por la elección de Dios Padre, para que hiciese sus veces en la Sagrada Familia, asociado a la suerte de Jesús y de María, practicó constantemente esta virtud. Pida con fervor y confianza la gracia que se desea obtener. Jesús, José y María Os doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María Asistime en mi última agonía Jesús, José y María Con vos descanse en paz el alma mía Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén San José, ruega por nosotros Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo Oración final Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María, dulce protector mío, San José, que jamás se ha oído decir, que ninguno de los que han invocado tu protección e implorado tu auxilio, haya quedado sin consuelo. Animado con esta confianza, vengo a tu presencia y me encomiendo fervorosamente a tu bondad. No desatiendas mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor, antes bien acógelas propicio y digna de socorrerme con piedad. Amén San José, patrón de los moribundos Ruega por nosotros En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Gracias por orar con nosotros. El Señor te bendiga y te guarde. Suscríbete a nuestro canal y dale me gusta. Que Jesús, María y José, te guíe y te acompañe. Gracias por ver el video.